Habría que hacer un remake de Historia de un trepador que era una novela que iba los domingos a la noche que la había producido Hugo Monser, la dirigía con García Satur, Gabriela Gili, Guillermo Franchella que fue el debut de Guillermo Franchella empieza con un papel chiquito y sigue y que contaba la historia de un tipo que era tan tramposo tan mentiroso que se iba enroscando en su propia mentira y cada vez mentía más y termina muerto o no, termina matando al detective que lo investiga preso pero en esa historia el pibe era tan versero y era muy cómico cada domingo era un verso nuevo armado y una mentira nueva y yo Alberto me hace acordar mucho porque yo creo que se levanta a la mañana y los 4 o 5 del cahuete que tiene le dice, ¿por qué no llevamos la capital a Córdoba? es buenísimo y sale, hace un estudio de mercado geográfico si hay medios de comunicación para ir a la capital habitacional habitacional ustedes imagínense transportar esta capital con los gilombos que tiene plantárselo a Córdoba a Mendoza a San Juan además calcula a Formosa a la mejor provincia a Mendoza a Formosa es bárbaro porque al que se porta mal lo meten preso entonces vos imagínate transportar no, pero los juzgados no sería por ejemplo para Cristina no es nada porque no va para la mujer de Alberto va la capital en avión privado pero para nosotros que tenemos armada la capital acá a mí sería una ventaja sería maravilloso estacionarse pero por ejemplo los piqueteros claro ¿cómo hacen para ir a quejarse a Córdoba a Mendoza? 3 de la tarde en Santiago del Estero ¿quién te hace piquete? está todo durmiendo la cesta Alberto no es factible no es factible está bien que ahora los piqueteros se van de vacaciones y vuelven en marzo viste que ahora no hay piquete por dos meses pero realmente me parece una locura me parece una locura que no vas a cumplir porque además vos te quedan un año y medio no todos los piqueteros se van de vacaciones porque Juan Grabois avaló totalmente esta idea de Alberto Fernández de trasladar la capital claro pero es otra estupidez nueva ¿entendés? y además hay que preguntar a los gobernadores ¿ustedes quieren los piqueteros en Córdoba? ¿o van a seguir rompiendo los huevos acá? si acá no hay nadie y además la ciudad tiene la ventaja de que está interconectada con el transporte público o sea llegás a todos lados subtes, trenes pre-metro bicicletas autos tenés la posibilidad de que si vos no tenés tu bicicleta la podés sacar ¿van a hacer eso? no y además que por el ómnibus con los ómnibus que llevan a la gente a la fuerza a Pladuria Cristina vos diría que hay gente que allá no van a ir porque no hay tanta gente hay que llevar a todos en ómnibus de acá 1200 kilómetros para que vean cómo baila Cristina pero dijo dijo dos barbaridades no solo esa la otra que para mí es mayor es que él se preguntó ¿y por qué no puede estar el Ministerio de Minería en una provincia minera y el Ministerio de Transporte en una de transporte y en una vos imaginate que hoy hoy me pasaban el listado de toda la flota de autos que tienen los asesores de los asesores de los asesores en el Ministerio Macri había sacado esa flota de autos lo había dejado para Ministro Secretario y punto primera y segunda línea todos ahora tienen auto oficial cualquiera bueno imaginate si tuvieses un Ministerio en La Quiaca otro en Santa Cruz otro en Santiago del Estero esa es la plata en flete para reuniones para viajes para reunirse con el Ministro y usarían todos los aviones sanitarios que usan para ir de joda los usarían para ir a reunirse no pero te digo el problema debe ser algo que le ponen en las tostadas cuando desayuna viste el agrio el queso crema y la marmelada y además la pintora y todo para tener que viajar hasta allá el detalle yo creo Kuki Luli Kuki Luli Marigati Pachigachi y además el entrenador el peinador de Dilan todo para allá yo creo que el peor detalle fue el fallido que tuvo al decir quien se tendría que hacer cargo de la Secretaría de Minería ¿lo escucharon ustedes en el audio? la empresa dijo ¿lo podemos repetir el audio de Alberto? todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país no será hora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo no será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que tal vez la Secretaría de Pesca tendría que estar en algún lugar de los puertos Alberto si ya la vendió dice no para el mes sí ahora le digo una cosa Alberto no sería hora empezar a pensar que gobierna y nos deje de romper los huevos con ideas locas todos los días no sería bueno pensar que usted se levanta un día a la mañana y dice paramos la inflación la gente tiene para pasar bien la fiesta no se va a descapitalizar el peso volvió a valer hizo mierda el país tío hizo mierda el país lo destruyó lo destruyó está hecho pelota el país y usted todos los días sale como a los chicos y dice para Reyes quiero la bicicleta y se levanta la mañana y dice vos sabés que pensé anoche qué lindo sería ver a mi hijo en una patineta y al otro día le dice sabés que pensé hijo anoche qué lindo que comparte libros para que estudie no papá quiero una bicicleta nosotros queremos ser ciudadanos de primera Alberto déjese de hinchar las bolas porque mientras usted habla agilada van a subir los impuestos ahora mientras usted habla agilada la gente no tiene para comprar un salle de leche Alberto no sería bueno pensar en eso en cambio de andar todos los días con estas ideas estuve pensando y la verdad que pienso mucho en Milagro Sala y al otro día pienso mucho y yo soy tucumano ¿sabe que está muerto usted? lo vamos a acompañar el año y medio que le queda pero no nos tome más de boludo no somos boludo y creo que no nos toma de boludo creo que usted no sabe lo que está diciendo está desesperado y pegando manotazo ahogado y todos los días quiere arrancar con algo que dice ahora arranco cada día estamos más atrás más atrás esta es la verdad estamos en una siena que nos chupa el Fondo Monetario Internacional no nos negocia nada la situación es paupérrima y usted en cambio de preocuparse aunque sea para darnos una solución una no le pido mucho son dos años nada más que está está pensando agiladas que les digo una cosa yo me crié con un papá muy duro era un vasco intelectualmente terriblemente inteligente autodidacta muy duro yo le decía papá estoy estudiando medicina ah mirá ya tenemos un cirujano en la familia o le decía papá voy a ser actor puto vas a ser esos golpes parecen duros según los psicólogos son terribles para mí no porque papá me situaba en una realidad inmediata o sea me decía está bien querés ser médico tenés para pagar la facultad para comprar los libros y para autoabastecerte la carrera porque la carrera de médico es terriblemente dura entonces yo a veces se lo quiero decir a mi hija que es una hermosa pero me dice voy a poner un canal de televisión para con qué bueno no porque los auspiciantes pero los auspiciantes vienen con el canal y la programación o sea esto es muy de los argentinos querer cortar la manzana y no haber plantado el árbol usted tiene ese defecto también Alberto pero no es un defecto como los nuestros que se esfuman con el tiempo y quedan como cuando yo quería ser usted tiene el defecto de querer vender las mentiras todo el tiempo usted es un prestidigitador de la mentira usted es un judini de los problemas pero nosotros necesitamos un estadista no usted a lo mejor decía Borges cuando me regalan un libro en la segunda página me doy cuenta que ese libro no estuvo escrito para mí y lo regalo tal vez este presidente no está puesto para la Argentina tal vez usted no es lo que necesitamos mire no se ofenda presidente pero es como los médicos hay médicos que dan en el clavo ni viene y va ni lo curan y hay otros que lo dejan morir porque no le pegan a la receta usted no se está haciendo morir a todos usted no está capacitado no tiene actitud de presidente honestamente le hablo así con todo respeto usted podría ser un curandero pero no un médico entonces que todos los días con una enfermedad terminal como la que tiene la Argentina salga usted diciendo tiene que respirar profundo bajar de peso no fumar y la verdad que a mí me chupa un huevo dígame con qué me curo no qué tengo que hacer para morir más sano por eso Alberto es bueno hablarlo así a ver si usted se la banca porque yo no soy periodista de informar las cagadas que se manda soy periodista de decir las cagadas que está haciendo y esto de la capital en el norte que todavía no tiene ni en qué provincia por supuesto Córdoba no porque no es Argentina se acuerda de esa también es suya o sea descartamos Córdoba como un país independiente como el principado de Córdoba pero pero realmente me da miedo señor usted me da miedo ya ya no me da ni risa ni bronca me da miedo porque veo que su incompetencia para el cargo veo que su obsecuencia con una delincuente nos está haciendo fracasar mal y si quiere métame preso hágame juicio no hay problema y me voy a asustar mucho ir preso porque en manos suyas no hay derechos humanos y me va a asustar mucho un juicio porque usted tiene el poder de los jueces que los llama y los convence realmente yo se lo digo como ciudadano arriesgándome a todo esto y a perder el trabajo a mi edad pero ¿sabe qué pasa? tampoco sirve mantener el trabajo cuando lo que desaparecen son las fuentes y el país o sea ¿para qué quiero seguir trabajando si se va a fundir todo? no tiene sentido uno trabaja cuando no hay proyecto cuando no hay proyecto ¿qué voy a hacer? pero esto es gratis yo cobro y bastante para hacer esto por eso me juventero pero realmente pero si mire que lo banqué siempre y toda la gente me decía no banques si lo banco y lo voy a bancar los dos años que no suene con cuatro años más no suene eso es tan delirante como todo lo que usted dice nadie lo soportaría a usted un día más de estos dos años que queda es más creo que estamos apiadándonos de usted los periodistas y si alguien lo mantiene en el poder somos los independientes y los opositores porque los idiotas que usted tiene en los canales suyos son unos pelotudos que hacen todo lo posible para dejarlo mal parado hasta a veces lo critican mucho para defender a Cristina porque todos sabemos que los canales son de Cristina que a usted la odia lo odia por eso Alberto pongámonos de acuerdo hablemos claro ¿qué va a hacer con su vida? dígame que va a pasar dentro de un mes y firmenmelo a ver qué hago dígame que va a ser el año que viene no la capital cabo Kennedy lo vamos a hacer no ¿cuándo va a empezar a gobernar? dígame una fecha yo me voy a vacaciones pongámonos de acuerdo como dice con el mecánico tomá te dejo la llave del auto hacerle todo lo que haya que hacer cuando vuelva de vacaciones lo uso Alberto hagáme un papel un contrato vamos usted me dice ¿con qué me voy a encontrar cuando vuelva? ¿qué va a solucionar? porque quiere que el cuente de todo lo que usted dijo no soluciona nada el auto anda mal es más meto la primera y salgo para atrás cuénteme qué va a hacer ¿tiene idea de lo que va a hacer en febrero marzo cuando se vaya a la mierda el dólar cuando se acabe el préstamo del fondo monetario cuando la inflación nos coma cuando el jubilado con lo que tiene no le va a alcanzar para un día de comida qué solución tiene para eso no llevar la capital al norte no, estupideces no hábleme maduramente como un hombre grande y le digo que usted es menor que yo hábleme con los cajones arriba de la mesa no, no no lleven hambreados para convencerlo que en marzo van a comer háblenos a los inteligentes a los que pasamos por la universidad háblenos a los que los conocemos a usted, a Cristina y a Máximo cuénteme cuál es el proyecto es Venezuela cuénteme es pelearse con Estados Unidos que no lo conocen es repatriar la guita que se afanaron los 20 años de Cristina Kirchner para pagar las deudas cuénteme qué es vudú ministro de economía debido de transporte cómo es la historia cuénteme Alberto porque cambia todos los días así la tiene Fabiola cuénteme Alberto y si no ¿sabe qué? hay otra posibilidad le quedan dos años el bebé va a tener un año y medio cuida al nene que puede ser su nieto y no nos rompa malas pelotas y no nos rompa y no nos rompa